Bienvenidos hermanos al canto del católico. En esta ocasión les traigo el esquema de cantos para el cuarto domingo del tiempo ordinario. De entrada será Venid, aclamemos al señor de Carmelo Erdozain. Para la presentación de donde será Acepta señor el vino y el pan de Joaquín Madurga. De comunión será El señor lo ha dicho, así será. Y para la salida será Cuando el señor nos liberó de Alberto Taulé. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su like, compartirlo con más gente y sobre todo ver el video completo. Iniciamos. Venid, aclamemos al señor. Señor, entrad en su presencia, dándole gracias. Aclamadlo con cantos, con himnos de júbilo. Porque él es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Aclamemos al señor, porque él es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Él es nuestro Salvador, él es nuestro Redentor. Nos invita a su mesa, nos recibe en su altar. Él nos alimenta con el pan de la vida. Venid, aclamemos al Señor, entrad en su presencia, dándole gracias. Aclamadlo con cantos, con himnos de júbilo. Aclamadlo con cantos, con himnos de júbilo. Porque él es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Aclamemos al señor. Porque él es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Nos invita a escuchar su palabra. Nos revela su mensaje de amor. Escuchad su voz, abrid vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, entrad en su presencia, dándole gracias. Aclamadlo con cantos, con himnos de júbilo. Aclamadlo con cantos, con himnos de júbilo. Porque él es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Aclamemos al Señor. Porque él es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Demos gracias al Señor. Aclamemos al Señor. Acepta, Señor, el vino y el pan. Con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda. El abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan. Con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda. Trabajar, Señor, la ofrenda a tu altar. Trabajar, Señor, por un mundo más justo. De igualdad y concordia fraterna. Acepta, Señor, el vino y el pan. Con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre tu altar, Señor, va nuestra ofrenda. Sobre tu altar, Señor, va nuestra ofrenda. Convertir nuestra vida pasada al mensaje de tu buena nueva. Acepta, Señor, el vino y el pan. Con ellos traemos la ofrenda a tu altar. El Señor lo ha dicho, así será. El Señor lo ha dicho, así será. Dichosos los mansos y humildes, poseerán a Dios. El Señor lo ha dicho, así será. El Señor lo ha dicho, así será. Dichosos los tristes que lloran. Su consuelo es Dios. El Señor lo ha dicho, así será. 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 Dichosos los que difunden la paz. Dichosos los que difunden la paz. Dichosos los que difunden la paz. Nos parecía soñar, aprendimos a reír y empezamos a cantar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillas hace por nosotros nuestro Dios! Al ir íbamos llorando, llevando la semilla, ahora volvemos cantando con espigas y con frutos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillas hace por nosotros nuestro Dios! Cambiaste la tristeza en danzas y alegría. He dejado misa, ya le estoy vestido de fiesta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillas hace por nosotros nuestro Dios! Tu alegría es nuestra fuerza, el temor está vencido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillas hace por nosotros nuestro Dios! Cuando el Señor nos liberó, nos parecía soñar. Aprendimos a reír y empezamos a cantar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillas hace por nosotros nuestro Dios!